Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el Dr. Daniel Olmedo. Él es médico pediatra con una subespecialidad en neonatología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, me gustaría empezar preguntándote qué es un neonatólogo y cuáles son los principales motivos de consulta por el que van contigo. Bueno, para poder decirlo como en palabras simples, podemos decir que somos los doctores de los bebés. Realmente somos pediatras que tenemos una especialidad en el manejo de los recién nacidos, tanto enfermos como sanos. Entonces, pues prácticamente nosotros nos encargamos de ver a los bebecitos desde que nacen hasta todo su recorrido por toda su infancia hasta llegar a la adolescencia. Tenemos esa formación. Ok. ¿Hay un punto de corte, una edad en la que dicen esto ya no nos corresponde a nosotros? Como neonatólogo se considera 28 o 29 días, dependiendo la bibliografía. Posterior a eso ya comienza la clasificación de lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, pubertad y adolescencia. Entonces, el trabajo del pediatra terminaría prácticamente en la adolescencia. Ok. En un día a día tuyo, ¿cuáles dirías que son los principales motivos de consulta por el que te llegan a ti bebitos como neonatólogo? Bueno, más que nada es el control del niño sano. Prácticamente nosotros después del nacimiento recomendamos a los papás que lleven a su bebé a revisión por lo menos unas 72 horas posterior al nacimiento, luego a la semana y así tenemos un, dependiendo los hallazgos que encontremos, es las consultas que se dan. En general, el principal trabajo fuera de una institución de un neonatólogo es el seguimiento del niño sano. Primero, para ver cómo está la lactancia materna, que es de las principales cuestiones que más trabajamos y en la que más nos enfocamos. La ganancia de peso, algunas cuestiones como presencia de coloración amarilla en la piel, que se conoce como ictericia y esas situaciones. En instituciones, nosotros nos enfocamos también en el manejo de los bebés prematuros, estos bebecitos que nacen antes de tiempo. Entonces, tenemos esa formación de poder tratar esas enfermedades de los bebés pretérminos. Ok. ¿Cuáles consideras tú que son los principales datos de alarma que cualquier papá de un bebé en esta edad tenga que tener presente para poder identificar de forma oportuna y hacer que lleven la consulta contigo? Bueno, principalmente la cuestión que más nosotros tenemos que comentar a los papás que deben tener en cuenta es la manera en que comen. El principal dato de alarma que nos va a decir que un bebé no está bien es que deje de comer. Entonces, desde que la mamá está con el bebé en el puerperio, que es cuando recién nacen y nosotros empezamos a trabajar con la lactancia, les enseñamos a las mamás a identificar la manera en cómo succiona el bebé, la fuerza en cómo succiona, vemos la técnica de lactancia, que tenga un buen agarre, una buena apertura de la boca, etc. Y esto hace que ellas vayan conociendo al bebé y vamos viendo cómo es su relación. Entonces, el principal dato de alarma que nosotros le decimos a los papás es justamente ese, que deje de comer el bebé, que le cueste trabajo despertarlo para darle de comer, que la succión sea débil. Entonces, es una de las principales cuestiones que nos dice. También la presencia de fiebre. Temperatura mayor de 38 grados es un dato de alarma que se tiene que verificar. Los cambios de coloración que puedan tener el bebé, el bebé que se ponga muy pálido, el bebé que se ponga muy amarillo. Por ejemplo, son datos de alarma que ellos tienen que tener y que nosotros se los hacemos recordar antes de irse de alta. Otra de las situaciones es la presencia de vómito. Dependiendo de las características de lo que se vomite, es una urgencia si el vómito es color verde o, por ejemplo, si tiene sangre. Cuando presenta más de tres vómitos seguidos, por ejemplo, después de una toma, es otro dato de alarma. Y uno de los datos que hacemos mucho más hincapié también son los datos de dificultad respiratoria. Los bebecitos, pues, a diferencia de cualquier otro paciente y niño mayor, no nos va a decir que está mal o que está respirando mal. Entonces, nosotros enseñamos a los papás a identificar qué es lo que puede estar ocurriendo en el bebé que nos llame la atención, que nos diga que no está respirando bien. Por ejemplo, el aleteo de las narinas. Yo siempre les digo a los papás que si ven cómo respiran los conejitos, ¿no? O sea, que mueven las aletas nasales mucho. Un bebé no debe hacer eso. Si lo llega a hacer, es un dato de dificultad respiratoria. Que se ponga azulito o morado alrededor de la boca, que el huequito que tenemos aquí se hunda, que se le marquen mucho las costillas, ¿sale? Esos son los datos en los que nosotros trabajamos porque son urgencias que, pues, se deben de tratar en un servicio de urgencias tal cual. Bueno, bastante pertinente esta información para que todos la conozcamos. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales medidas preventivas que pueden tomar los papás para evitar que su hijo tenga alguna complicación? Bueno, la principal y la que vamos a estar siempre promocionando va a ser la lactancia materna. Definitivamente se ha estudiado muchísimo y ha habido muchísimos estudios en donde se observa que los niños que tienen lactancia materna desde el nacimiento tienen mejor desarrollo, tanto intelectual como de peso, tienen mejores defensas, por así decirlo, ya que la mamá le pasa todos estos nutrientes, defensas por la leche. Es una de las principales. De las otras extras que podemos complementar a la lactancia materna, pues, definitivamente es la higiene de manos, ¿no? Entonces, de estar presente siempre en la mente que, pues, el bebé a final de cuentas, su sistema inmunológico apenas está empezando a trabajar, apenas está empezando a adaptar al medio y tenemos que tener cuidado al momento de que lo manipulamos, ¿no? Al momento de cambiar el pañal y hacerse pipí o de popó. El hecho de también esta costumbre que se tiene de que todo mundo quiere darle beso al bebé. Entonces, ahorita es la situación que intentamos también dejar un poquito más, evitar un poquito más. Esas podrían ser y, pues, la alimentación, que a final de cuentas, la lactancia materna siempre la vamos a promocionar mínimo seis meses de vida sale y aún puede continuar después, hasta los dos años, si tanto el bebé como la mamá se sienten cómodos. Ok. Por último, otra duda que he visto que ha sido general también es la cuestión de cómo dormir a los bebés en estos primeros días, meses de vida. Alguna gente cree que tienen que ser solos o que pueden dormir con los papás en la cama, que si de boca arriba, boca abajo, ¿cómo recomiendas? Sí, la principal situación es definitivamente y siempre boca arriba, ¿sale? Es la posición en la que se ha observado menos incidencia en la muerte de cuna. También se recomienda que no esté muy arropado, que no esté completamente arropado para que también se tenga una visualización de cómo está el bebé. No tener tantos objetos alrededor, tantas almohadas, tantos peluches para evitar que el bebé cuando empiece este momento de empezar a rodar tampoco sea un objeto que pudiera obstruir la vía aérea. Y, pues, definitivamente serían como las posiciones ideales. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, doctor. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de venirnos y que nos compartas toda esta información tan importante. ¿Nos podrías compartir dónde te podemos encontrar y cuáles son tus redes sociales, por favor? Sí, bueno, ahorita puede ser en Instagram como drdanypedia.neos. El teléfono es 477-371-2084 para consultas y para alguna orientación. Correo es drdanypedia.neos.com Ok. Muchísimas gracias. De todos modos, les dejamos nuestras redes sociales aquí en pantalla por si quieren comunicarse con cualquiera de nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias.